Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Vamos con los resúmenes de lo que se está viviendo en el sínodo de la sinodalidad allá en Roma. Ya hubo dos ruedas de prensa, una ayer, otra hoy, y la Asamblea General que se transmitió en vivo el día de hoy. Entonces, ayer diecisiete de octubre se abordó el punto B cinco, que es sobre el rol de los obispos de la iglesia, que han de promover el diálogo ecuménico e interreligioso, tener más consultas para elección de obispos, que todos los obispos adopten estilo sinodal, que tengan profesionales encargados de las áreas administrativas y legales, aquellas áreas que no tienen que ver propiamente con su pastoreo, dar cabida a la formación de los nuevos obispos, que estén atentos a las víctimas, y que los bautizados pues deben orar por los obispos. Todos estos temas se abordaron en la en los trabajos de ayer de las mesas redondas, ¿no? Y ya con la prensa, un obispo de Marruecos dijo que se siente muy feliz en la asamblea sinodal, ¿no? Que que se sabe que habrá una síntesis final, pero que esa síntesis se reserva para seguir trabajando en el 2024. Por cierto, que ya hoy se informó que se hará una carta por instrucciones del Papa, el Papa mismo escribirá la carta con esa síntesis dirigida al pueblo de Dios, para que sepan cómo cómo ha sido la experiencia de de estos días, el 4 de octubre al 29 de octubre, en esta primera etapa de asamblea general, y la segunda etapa va a ser el en octubre del 2024. Bueno, pues el obispo de Marruecos dijo que el método de la conversación en el espíritu permite que cada uno diga lo que quiera decir, y no en respuesta a lo que el otro ha dicho, porque se trata de escuchar. Quienes han aprendido a realizar este método no provocan debate, sino que escuchan, reflexionan, hay momentos de oración, hacen silencio, reflexionan, introyectan, permiten que el Espíritu Santo los ilumine, y luego ya en su turno, cuando quieren ellos, piden la palabra, hablan y dicen lo que quieran decir. Pero lo dicen desde ese fondo de su ser, y no, este, en respuesta ni para debatir con otros. Se hace silencio con frecuencia para rezar, reflexionar y discernir. Y aunque hay algunas diferencias, lo notable es que es mucho más lo que los une a todos los participantes, y en los informes se anota todo. Lo importante es entender que la iglesia no debe ser autorreferencial, que no es para sí misma, sino para los otros, para llevar la buena nueva al mundo, y que se necesita paciencia y esperanza, mucha esperanza para llegar a la síntesis. Entonces, esto es muy importante, porque también en las reuniones con la prensa, la prensa sigue insistiendo en las mismas preguntas, como que quiere respuestas concretas, y nuevamente se tuvo que responder paciencia, hasta la síntesis, ¿no? Y la síntesis es este, pues ya se va a presentar a modo de carta, o sea, independientemente de la síntesis formal, una carta al pueblo de Dios, porque todavía se va a trabajar en el 2024. Hubo en la rueda de prensa de ayer una teóloga, y dice que también hay personas de otras denominaciones cristianas y de otras religiones, y que esto ha sido importante para comprender lo que tenemos en común y las diferencias culturales, que también las hay entre todos los cristianos católicos, ¿no? Según la nación donde estén. Cuando se habla de las mujeres, se puede olvidar de las necesidades del mundo, o sea, y ser autorreferenciales. Algunas mujeres, ¿no? Que están viendo por sus propios intereses, o algunas personas que no están participando en el sínodo. El hecho es que cuando se habla de las mujeres, o cuando algunas mujeres hablan del tema de las mujeres, se pueden centrar demasiado en sí mismas, cuando la verdad es que ellas podrían hacer muchísimas cosas por la humanidad. Entonces se pierde de vista que las mujeres pueden hacer muchísimo como madres y esposas, y no poner énfasis en unas cuantas que piden ser sacerdotisas. Es importante que las mujeres puedan ser madres y también trabajar, que no tengan problemas económicos, que estén bien acompañadas, que tengan marido, ¿no? Que todo vaya bien en su vida, que lleven una vida plena poniendo énfasis en ese don de la maternidad. En el sínodo hay padres y mamás, hay papás y mamás, y hablan del valor del matrimonio, las presiones de las que los matrimonios pueden ser víctimas, de cómo educar a los hijos en esta sociedad actual, y que se destaca como modelo perfecto de maternidad a María, y que habría que estudiar mucho filosóficamente y teológicamente sobre el don de la maternidad en María, y qué significa ser padre y madre en el mundo de hoy. Ahora de Australia, también un obispo, dijo que la sinodalidad a nivel continental es maravillosa porque los pone al tanto de todas las situaciones, las diversas situaciones que se viven en el mismo territorio continental, y que de no ser por este sínodo de la sinodalidad y estas reuniones que fueron desde parroquiales, luego dioses sanas, luego arquidioses sanas, luego de las conferencias episcopales en cada nación, y luego en todo el continente, pues no se darían cuenta de todo lo que como iglesia pueden hacer, porque todos nadamos juntos. El Papa ha reflexionado sobre la vida común de los humanos en este planeta, y cómo en comunidad de discípulos de Jesús podemos ayudarnos unos a otros. Entonces, eso es un punto muy importante, como que la iglesia está en todos lados. Es el azul de un rompecabezas mundial, ¿no? Ese azul donde te lo encuentras por todos lados. Entonces, el teólogo, un teólogo de África, habló de la unidad de la iglesia sinodal, es una experiencia que merece la pena. Dice, hay diferencias, pero es un proceso que nos ayuda a comprenderlas. No hay animosidad, sino que es un crisol de convergencias y divergencias, que nos ayudarán a sentar las bases para algo nuevo. No todo nuevo, sino algo nuevo, ¿no? Algo tiene que cambiar para que la experiencia de la sinodalidad sea una realidad en todas partes, desde cada parroquia hasta cada diócesis y cada conferencia episcopal y cada conferencia continental y toda la iglesia. Ahora, hoy, el relator general en la Asamblea General del Sino de la Sinodalidad, hoy dieciocho de octubre, dijo que se camina en todo momento durante este proceso hacia una iglesia sinodal y misionera. Hablan de la renovación y el servicio. Hablan del clericalismo y se advierte que eso es querer conservar el estatus quo cuando el clero y los laicos quieren tener el control de todo y conservar su poder, ¿no? Y que no han entendido que la tarea y el servicio y la misión es lo que está en sus manos, servir, no el poder, sino el servicio. Y que el clericalismo es como una actitud no solamente en el clero, sino en algunos laicos. Luego, el discernimiento en común, que es importantísimo, el respeto a la autoridad, pero sin aislarse del pueblo de Dios. Asumir la autoridad moral, que es cumplir, escuchar la palabra de Dios y cumplirla, vivirla y predicarla y no aislarse del pueblo de Dios, no perder la realidad y el contacto con el pueblo de Dios. Entonces, discernimiento en común y autoridad sin aislarse del pueblo de Dios. La vida de las comunidades humanas, la iglesia que pasa a través de estructuras e instituciones, consejos pastorales. Todo esto debe ser una vida sinodal. La descentralización de la iglesia, que va a ser muy sana, porque va a permitir que en muchos laicos bautizados, en muchos bautizados, existe el compromiso real, la conciencia de ese compromiso que tenemos todos los bautizados para hacer tareas y la misión común con toda la iglesia, que es predicar el evangelio, llevar la buena noticia. Y luego la sinodalidad, entendida como colegialidad episcopal y conservando la primacía de Pedro, ¿no? O sea, sinodalidad, colegialidad, episcopal y primacía de Pedro, en ese orden. Son como tres cosas que funcionan en paralelo. Luego, un discernimiento equivocado sería fatal y sería la muerte de todo proceso. Es una advertencia muy importante. Luego ya en la rueda de prensa, este, fue cuando de hoy, de 18 de octubre, fue cuando se anunció el licenciado Ruffini, encargado de prensa, advirtió que que se hará una carta mensaje para todo el pueblo de Dios y que conozcan la experiencia de la vida en la asamblea sinodal. Y este, el tema que se trató durante la mañana fue el B3, que fue este, sobre, sobre la renovación y el servicio, el clericalismo, todo eso. Se trata de que haya participación, responsabilidad y autoridad. Mirar qué instrumentos y procesos e instituciones hay que observar, analizar y trabajar para lograr una iglesia sinodal. Es el tema B3. Entonces, estuvo un obispo de la Amazonia, el cardenal Leonardo Ulrich Steiner, y entonces él dijo que las comunidades de la Amazonia ayudan a comprender los riesgos ambientales que sufre la Amazonia, que los bautizados pueden bautizar, y donde la celebración eucarística no es frecuente, los laicos se preparan para, pues, hacer las, la liturgia, ¿no? Gracias a la sinodalidad también se aprende a celebrar con rasgos culturales de cada comunidad, y eso hace una iglesia evangelizadora, una iglesia de los pobres, una iglesia en contacto con la realidad. Esto es bien importante, porque hay algunas personas que ponen su foco en la forma, ¿no? En la forma del ritual, y y bueno, aquí de lo que se trata es de hacer comunidad, de hacer experiencia cristiana, entonces ese toque cultural de cada comunidad es es síntoma de estar haciendo iglesia, de estar en en este en este contacto con la vida, con la vida de la gente que ahí vive, y orar con ellos, entendiendo sus lenguajes, sus códigos de comunicación, sus cantos, sus estilos, sus símbolos. Ahora, esto nos ayuda a hacer una iglesia evangelizadora, una iglesia de los pobres. Ahora, el método de conversación en el espíritu, dijo el obispo de la Amazonía, permitirá después y entonces juzgar y actuar, ver, juzgar y actuar, ¿no? Pero siempre con la luz del Espíritu Santo, que no hay contradicciones entre ambos métodos. Lo que pasa es que durante años se habló de ver, juzgar y actuar, y ahora es conversación en el espíritu, dejar que el Espíritu Santo nos ilumine, pero es que no hay contradicción. Primero vamos a, de verdad, de corazón, no ver, juzgar y actuar desde mi escasa sabiduría, sino desde la sabiduría de Dios, en comunión con toda la iglesia, en esos diálogos sinodales, permitir que el Espíritu Santo nos ilumine, y entonces sí, ver con claridad, no desde mis ojos materiales, sino desde el corazón donde me habita el Espíritu Santo y donde está el maestro interior, que nos dice la verdad. Entonces, desde ahí ver, juzgar y actuar para bien de la iglesia. El monseñor, monseñor, también es de Letonia, dijo que, se habló de mucho de las mujeres, le llamó mucho la atención este tema, y también en respuesta a las preguntas de la prensa, y que de los dones de las mujeres, el mayor don es la maternidad física y espiritual, y que no debería competir con el hombre, sino complementarse. El hombre necesita espejos, por un lado el espejo de Cristo, pero también el espejo de la mujer, que lo ayuda a encontrar su identidad y a superar retos. Entonces, que hay que dar mayor lugar a las mujeres sin alterar lo que dice el evangelio, siempre con apego al evangelio. Quien ama a Cristo, quiere vivir como a Cristo le gusta. Amar es adecuar tu voluntad a la voluntad del amado, así de simple, quiero lo que tú quieras, quiero lo que tú quieras, porque yo sé que eso te hace feliz, y además porque confío en ti, y sé que eso que quieres es para bien de todos. Así responde una mujer cuando ama, ¿no? Entonces, si amamos a Cristo, queremos lo que él quiere. Y la iglesia pide vivir en castidad a cualquiera que viva relaciones fuera de matrimonio, porque también ante la insistente pregunta de la prensa de si se va a bendecir o no a personas del mismo sexo que viven en pareja. Entonces, la iglesia es madre y busca el bien de todos, busca, pide y acompaña en el proceso hasta entender el valor de la castidad a cualquier persona que viva relaciones fuera de matrimonio. Si alguien quiere vivir en la gracia de Dios y quiere vivir en la gracia verdaderamente, pues se le bendice. Una persona que individualmente pide la bendición, pues se le bendice para darle la gracia. Si es una pareja para vivir en castidad también, pero si quieren vivir como matrimonio, no siendo matrimonio, y deciden vivir en el pecado, pues no, no se les bendice. Pero es que todo esto es tan simple y tan sencillo. La iglesia no rechaza a nadie, abre las puertas a todos, porque todos somos pecadores y todos estamos en proceso y todos tenemos dignidad de seres humanos, hijos de Dios. Entonces, no se discrimina, sino que se acoge con amor y con respeto a los procesos de carraquía. Un verdadero amor no se separa de la verdad, porque si no, ya no sería amor, sino permisivismo. El amor no consiente el pecado, sino que ayuda a salir del pecado. Debemos amar al prójimo y a nuestros enemigos, pero amar en la verdad, amar en la verdad. El amor verdadero no es un amor que lo permita todo. Muy bien, muy fuerte y valiente y sincera respuesta. Monseñor Pablo Virgilio de Filipinas habló de los migrantes. Dice que el 10 por ciento de los filipinos viven en cualquier parte del mundo, que son reconocidos por ser muy trabajadores y que el sínodo de la sinodalidad es una gran esperanza porque habla de la corresponsabilidad con los laicos. Entonces, dice que ahora en el sínodo se va dando cuenta cómo, y en las reuniones con la prensa, cómo se suele poner etiquetas, ¿no? A la gente, que si los homosexuales, que los LGTB, que este, así, ¿no? El feminismo y así. Dice que no, que en Filipinas se mira a la gente como seres humanos, como hijos de Dios y no se está etiquetando a nadie. Ahora, sobre los migrantes, dijo que se convierten en misioneros porque su fe es la fuerza con la que vive en ese tránsito de un país a otro, de su país de origen a otro. Entonces, que es muy importante tomarlos en cuenta porque es gente movida por la fuerza de la fe en Dios que los acompaña. Entonces, que la sinodalidad a nivel continental y a nivel, pues, este, de toda la iglesia es muy importante porque ha habido algunos sacerdotes de otras parroquias de otras partes del mundo que al ver a tantos filipinos en su país, le piden un capellán a él, ¿no? Entonces, pues, les manda algún sacerdote para que pueda atender concretamente a las familias filipinas que están, este, de inmigrantes en esas naciones. Bueno, pues, como ven, todo va muy bien. También en el sínodo de la sinodalidad se va comprendiendo que aquellos que quieren, que insisten en la autorreferencialidad, ¿no?, de ser poderosos, ¿no?, de tener un status quo, en el caso de los que tienen actitudes clericalistas, o de algunas mujeres que apenas van entrando en sintonía con el corazón de Jesús y van, entonces, descubriendo que lo importante, él importante, es Jesucristo, que nos anuncia la buena nueva y que nosotros, en nombre suyo y como cuerpo místico de Cristo, todos, por ser bautizados y conocedores de la palabra de Dios, podemos predicarla. Pues, entonces, este, asumiendo nuestro rol y lo que Dios nos dio a cada uno de nosotros, pues, podemos estar tranquilos porque todo aquel que busca el poder y no el servicio, ¿no?, pues, está perdiendo su vida por querer salvarla con aplausos y premios y bomba y platillo, va perdiendo su vida, en cambio, aquel que es sencillo y libre y que solamente cumple la voluntad de Dios con conciencia y libre y voluntariamente decidido a vivir lo que Jesús nos pide en el Evangelio, pues, está feliz, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos y, pues, el Papa ha pedido oraciones, ha pedido en esta audiencia general del miércoles, dieciocho de octubre, que hagamos oración y ayuno el veintisiete de octubre. Entonces, este, pues, hay que hacerlo no solo ese día, sino orar todos los días y que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a que en el rinconcito donde estamos en este mundo seamos transmisores de paz y que nuestras oraciones sean escuchadas para que toquen el corazón de la gente en todas partes del mundo donde hay guerra y que haya más los que renuncien a la guerra. O sea, que cada vez yo me imagino o sueño que haya soldados soltando el rifle, apagando motores, bajándose de los aviones de guerra y diciendo no, ya basta, ya basta y llorar juntos, buscarse, abrazarse y llorar juntos entre soldados o entre guerrilleros y soldados, da igual, entre humanos, entre humanos, que haya paz y lo mismo en nuestras casas, en las familias, en los barrios, en todos lados. No hay que hacernos daño, hay que hacernos, pues, felices, ¿no? Felices. Bueno, pásenla bien haciendo el bien. Hasta la próxima.